La alta velocidad llega a Dodot Etapas. Con el nuevo Dodot Etapas, cuando aparece la humedad, tu bebé está seco en tiempo récord. Gracias a su nuevo núcleo de absorción ultra rápida, aleja la humedad al instante, ayudando a proteger la piel de tu bebé. Nuevo Dodot Etapas, sube a la alta velocidad de Dodot. Nuevo Dodot Etapas